¡Uff, uff, uff! ¡Estamos! A ver, pues vamos a ponerle este gorrito porque ya es navidad. Ya mero. ¡Oh, rayos! No, no, no. Este es como el de Chrome, pero con más cosas. La música está padre. ¡Oh, rayos! No alcancé. ¡Ah, no! ¡Ahí viene! ¡No, no! ¡Esperenme, Teranodonés! ¡Ah, ya me quedé atorado en esta roca! ¡Vamos, vamos! ¡Llévenme, llévenme! ¡Ah! ¡Ahí viene, 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 viene! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por poco! Balloon y Lunes. Dice. Este juego ya lo había jugado. Pero ya hace mucho, ya no me acuerdo bien. Los niveles. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, no supe qué hizo. Pero bueno. Aquí estas pelotas de colores. Y vamos a ver... Ah, no alcancé. ¡Mueva! Vamos, vamos. Me como a ese pájaro. O que es como... Como un... No sé que sea. Está fácil este nivel No lo recordaba tan fácil No, no, ya me acordé de este No, odio los teranodones rojos No Digo, no puedo morir, pero... Bueno, sí puedo, pero no por los teranodones Estoy agachado Voy a hacer algo que estoy seguro que me voy a arrepentir No, 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 vámonos, 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 vámonos Ahí viene Me atrapa, me atrapa, me atrapa, me atrapa Rayos Bueno, a ver, ahora sí Voy a ir agachado aquí Ah, ya me subí al... ¡Aaah! ¡Aaah! Oh, 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 ahí no, ahí viene la avalancha, ahí viene la avalancha No, 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 no Ufff Vamos, vamos, no, no, no Ahí es Voy a ponerle ahora Este Vamos a ponerle un color Este Vamos, 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 vamos Ah, este es muy estorboso No, 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 no No, 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 no Ah, ahí está Oh, 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 ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Aaah! 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 ¡Rayos! Vamos a ponerle este Ah, no estorbe, no estorbe Vamos, llévenme, llévenme Ah, ¿cómo no me agarró? Ah, bueno, igual le acomo ¡Aaah! No, 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 no Vámonos, 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 vámonos ¡Aaah! Gracias por ver el video.